Desde el verano, Dios empezó a hablar que los cielos están enrollando Hay un enrollamiento de cielos Y las estrellas y los poderes que hasta ahora han gobernado los ricos, los poderosos, los hechiceros Que se levantará un ejército En los hijos de resurrección En los hijos de resurrección En los hijos de resurrección ¡Vamos a la resurrección! ¡En los hijos de la resurrección!